por la raza, muchas veces el vocabulario no pasa del color de la piel. ¿Negros? ¿Asiáticos? ¿Privilegio blanco? A veces estas categorías amplias son útiles, pero para entender mi historia hay que fijarse en los detalles. Quizás sea blanco, pero no me identifico con los WASP, blancos anglosajones protestantes del nordeste. En cambio, me identifico con los millones de americanos blancos de clase trabajadora y de ascendencia escocesa e irlandesa que no tienen un título universitario. Para esa gente, la pobreza es una tradición familiar. Sus antepasados fueron jornaleros en la economía esclavista del sur. Después de eso, aparceros. Después de eso, mineros del carbón. Y en tiempos más recientes, maquinistas y empleados de acerías. Los estadounidenses los llaman hillbillies, rednecks, cuello rojo o basura blanca. Yo los llamo vecinos, amigos y familia. Los escoceses irlandeses son uno de los subgrupos más distintivos de Estados Unidos. Como señaló un testigo, al viajar por América los escoceses irlandeses me han impresionado como la subcultura regional con mucho más persistente e invariable del país. Sus estructuras familiares, su religión y sus ideas políticas y sus vidas sociales permanecen invariables si se comparan con el abandono general de la tradición que ha tenido lugar en casi todas partes. Esta aceptación distintiva de la tradición cultural contiene muchos rasgos positivos. Un intenso sentido de la lealtad, una abnegada dedicación a la familia y al país, pero también muchos negativos. No nos gustan los de fuera o la gente que es distinta de nosotros, sea por su aspecto, por cómo actúa o lo que es más importante, por cómo habla. Para comprenderme debes comprender que soy un hillbilly escocés irlandés de corazón. Si la etnicidad es una cara de la moneda, la geografía es la otra. Cuando la primera oleada de inmigrantes escoceses irlandeses llegó al nuevo mundo en el siglo XVIII, sintió una profunda atracción por los montes apalaches. Esta región es ciertamente inmensa. Va de Alabama a Georgia en el sur y de Ohio a partes de Nueva York en el norte. Pero la cultura de los grandes apalaches está muy cohesionada. Mi familia, de los montes del este de Kentucky, se describe como hillbilly, pero Hank Williams Jr., nacido en Louisiana y residente en Alabama, también se identifica como tal en su himno rural blanco A Country Boy Can't Survive. Fue la reorientación política de los grandes apalaches, de demócratas a republicanos, lo que redefinió la política estadounidense después de Nixon. Y es en los grandes apalaches donde la fortuna de la clase trabajadora parece más sombría. De la escasa movilidad social a la pobreza, pasando por el divorcio y la adicción a las drogas, mi pueblo es un foco de desesperación. No es sorprendente, por lo tanto, que seamos gente pesimista. Sí es más sorprendente que, como han descubierto algunas encuestas, los blancos de clase trabajadora son el grupo más pesimista de Estados Unidos. Más pesimista que los inmigrantes latinos, muchos de los cuales sufren una pobreza impensable. Más pesimista que los estadounidenses negros, cuyas perspectivas materiales siguen estando por detrás de las de los blancos. Aunque la realidad permite un cierto grado de cinismo, el hecho de que los hillbillies como yo sean más negativos acerca del futuro que otros muchos grupos, algunos de los cuales están claramente más desamparados que nosotros, sugiere que ocurre algo más. Y de hecho así es. Estamos más aislados socialmente que nunca y transmitimos ese aislamiento a nuestros hijos. Nuestra religión ha cambiado. Está construida alrededor de iglesias basadas en una fuerte retórica emocional, pero que carecen del apoyo social necesario para permitir que a los niños pobres les vaya bien. Muchos de nosotros hemos abandonado la mano de obra o hemos decidido no cambiar de lugar de residencia en busca de mejores oportunidades. Nuestros hombres sufren una peculiar crisis de masculinidad, y algunos de los rasgos que nuestra cultura inculca hacen que les sea difícil tener éxito en un mundo cambiante. Cuando menciono la grave situación de mi comunidad, con frecuencia me encuentro con una explicación que dice algo así. Por supuesto que las perspectivas de los blancos de clase trabajadora han empeorado.